El cantar de mi pueblo Urkos, para ti señor de Coyloriti Oh señor de Coyloriti, oh señor de los milagros Oh señor de Coyloriti, oh señor de los milagros Escuchar esta plenaria, no me dejes a mi olvido Escuchar esta plenaria, no me dejes a mi olvido Por una falsa calumnia, yo casi fui prisionera Por una falsa calumnia, yo casi fui prisionera Ay Dios mío, solo tú sabes la verdad de este delito Ay Dios mío, solo tú sabes la verdad de este delito Para todos los acusados sin culpa Justicia señor magistrado Amapobrita, huachata, huacachicho En las faldas de Cerro Curi, escrita dejo toda mi historia Él dirá cuando pregunte, se fue triste, le sentida Él dirá cuando pregunte, se fue triste, le sentida Padre muchachos, con mucho sentimiento Calumnias, sombra negra de mi vida ¿Por qué Dios mío? Calumnias, sombra negra de mi vida 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 Calumnias, sombra negra de mi vida